seguimos con la chocolaterapia aquí en sí a la cocina alimento de los dioses que podemos ingerir tranquilamente plácidamente porque es beneficioso para nuestra salud claro el chocolate oscuro y aquí estamos con la profesora y chef en pastelería nanet méndez saludos nanet cómo estamos muy bien y tú aquí lista para comenzar muy bien yo también derretida ya yo estoy derretida por la idea de disfrutar de uno de tus postres que todos son exquisitos la satisfacción está garantizada con las recetas de nanet pero además es de chocolate uno de mis favoritos que nos va a presentar bueno hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate a petición popular pero es con el centro líquido que yo sé que al nosotros dar ese bocadito como que va a ser con poco foch y que rico de esa manera pues el sabor es más intenso no los chocolateros van a disfrutar más lo van a disfrutar que excelente bueno que necesitamos para esta receta bueno nos va a hacer falta 8 onces de chocolate oscuro y cinco onces de mantequilla estamos utilizando media taza harina de todo uso una inmedia taza de harina de azúcar en polvo estamos usando tres huevos tres yemas un poquito de vainilla y estamos utilizando el licor de china también ok muy bien así que el procedimiento es bien fácil estas recetas no son muy complejas verdad la idea es que todo el mundo la puede hacer siempre nos dice eso pero realmente cuando te vemos trabajando la resulta que sí que es así pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a derretir un baño de maría el chocolate con la mantequilla todas juntas ok y una vez tengamos esto todo derretido y todo incorporado es cuestión de pues seguir incorporando el resto de los ingredientes aquí que ya mismo vamos a ver verdad que es que cuán sencillo es la receta como tal muy bien siguiendo aquí la receta ya vemos que se ha derretido todo rapidito este así que esto vamos a utilizar con la toalla si aquí vamos entonces a mezclar todos nuestros ingredientes tenemos aquí la harina y la azúcar en polvo ajá la vamos a echar aquí muy bien y usted se va a dar cuenta que se va a poner un poco pastoso claro y no es que lo esté haciendo mal es que es así la receta ok y bueno y hay que hay que hacer bastante ejercicio con el brazo para ir rompiendo los los grumitos no casi que se forman al principio y entonces podemos echar los huevos tenemos tres huevos y tres yemas muy bien pero de nuevo fíjense en el procedimiento porque él siempre la información sobre los ingredientes y las cantidades los pueden conseguir en si a la cocina puntocom bien fácil la vainilla ok es un poquito hemos estado destacando las propiedades nutritivas del chocolate el chocolate oscuro específicamente de hecho ley que tiene más antioxidantes que arándanos tiene más antioxidantes que el té verde claro no se debe abusar de su de su consumo no es muy calórico no tiene no contiene mucha azúcar pero con cuidado eso no significa que entonces nos vamos a comer todo el chocolate oscuro que se nos antoje debemos siempre procurar la dieta balanceada como le aconsejamos aquí en sí a la cocina la mezcla ya le hicimos la dividimos en los moldes como les indique esto va a ir a un horno 425 grados alrededor de 10 minutos ustedes aunque inserto un cuchillo va a salir crudo en el centro porque esa es la idea o que el centro esté húmedo para que cuando usted lo sólo coma pues no se tenga esa sensación de que hay algo suave en el centro ok y entonces claro ahí está vamos a colocar en un plato podemos servirlo aquí mismo en este mismo molde si usted desea o se lo puede quiere sacar por lo puedes sacar igual a mí me encanta así se ve precioso y sabe más dulce cito ponerle unas cuantas estas son frambuesas frambuesa que espectacular no de verdad espectacular y es interesante quería mencionarle que esa receta fue una de las televidentes que no escribió en la página o sí que estamos velada y está muy bien escribe me la y tratando de descubrir todas las peticiones claro claro que escribiendo verla en la página muy bien espectacular bueno ya saben aquí están nuestras recomendaciones para que usted haga un festival de chocolates en su casa y entonces pues agrada y sorprenda a sus invitados con chocolate en el plato fuerte y en el postre también ya saben que todas las recetas que les presentamos aquí están en si a la cocina puntocom allí encuentran fotos información sugerencias de ustedes que son bien recibidas escríbanos muy bien buen provecho buena salud hasta la próxima más vídeos en sistema tv puntocom